Robi Revilla Un beso me cautivó Dos besos me enamoró Tú eres quien me robó Un beso y el corazón Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor Saqué con un beso y con otro beso y me enamoró Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor Gracias a tus besos pude conocer lo que era el amor Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor Saqué con un beso y con otro beso y me enamoró Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor Gracias a tus besos pude conocer lo que era el amor Esto sí es amor ¡Suscríbete al canal! Revisión. Ya que con un beso y con otro beso sí me enamoró. Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor. Gracias a tus besos pude conocer lo que era el amor. Gracias a tus besos.